Les hablo y les saludo desde esta finca que está disponible para venta, es una finca que tiene una extensión de 3 hectáreas. ¿Qué es lo interesante de esta finca? Que tenemos varios escenarios. Por ejemplo, allí disponemos de una casa de 400 metros cuadrados, tenemos un área para tener ganado, tenemos área para cultivar, en este caso allí tenemos cultivado maíz. Entonces quiero que se observen por un momento que todo es plano, esto está ubicado en una región de clima cálido. Primero, tiene una ventaja y es que todo el redondo de la finca está acercado con cerca viva, eso es como un primer punto bueno. Segundo, que la ubicación es muy buena, estamos rodeados de proyectos de casas de lujo, casas quintas, cabañas, centros turísticos, restaurantes campestres. Estamos muy bien ubicados aquí en esta finca. Inclusive hay algo que también se debe tener muy en cuenta y presente y es que esta finca futuro sirve de pronto para las personas que quieran hacer un proyecto de parcelación para parcelar esto en lotes de mil, dos mil metros, lo pueden hacer. Pero entonces quédense hasta el final del video porque les voy a mostrar esta finca muy detalladamente para que ustedes, aquellas personas que están retirados se puedan llevar una idea, una noción de cómo es la finca realmente. Entonces mi intención con este video es compartirles a usted lo más que pueda para que ustedes que están realmente interesados puedan verla a la distancia. Entonces tenemos aquí, como ustedes pueden ver, muy buena vegetación. Esta es como la entrada aquí a la casa. Tenemos aquí como una especie de arco en Cerca Viva. Tenemos bonitos jardines. Tenemos acá, inclusive zona de parqueo, en esta parte de acá. Ustedes aquí alrededor de esta casa se van a encontrar muchos frutales. Tenemos cítricos. Entre los cítricos hay naranjas, hay limones, hay plátano, hay unas maticas de yuca, hay frijol, aguacate, hay cebolla, cilantro sembrado, hay de todo. Observen esto bien interesante. Esta finca tiene energía eléctrica, tiene su gas instalado y tiene de fuente de agua un caño que lo vamos a ver ahorita al fondo. Por eso les digo no se me despeguen de este video. Y tenemos esta torre que es donde se tiene una estructura de tanque elevado. Y aquí en la parte de abajo disponemos de un pozo profundo que está a 52 metros de profundidad y tiene un diámetro de 4 pulgadas. El agua de sobra para que ustedes observen. Y la casa, como les dije, la casa aquí tiene cercado su, su, como el espacio que se dejó aquí para la casa en cerca viva también. Esta casa tiene aproximadamente 20 por 20. Es aproximadamente de 400 metros cuadrados. Entonces, como ustedes aprecian, fácilmente ustedes pueden parquear aquí en estos corredores que tiene alrededor de la casa, que son de 3 metros. Son bien espaciosos. Entonces, ahí ustedes pueden parquear sin ningún problema. Entonces, la casa tiene los servicios, energía, su agua propia, su acueducto, perdón, su propio acueducto con el pozo profundo. Y miren la casa. Es una casa espaciosa. ¿Qué tiene o cuántas habitaciones tiene esta casa? Tiene 4 habitaciones y 3 baños. Sala, comedor acá, pueden apreciar. Observen, por ejemplo, esta habitación que es bien amplia. Tiene su baño allá privado. Bueno, se conecta con el del otro. Tenemos 3 baños. Tiene su clóset. Esto es para que se lleven una idea de cómo rápidamente. Aquí disponemos de esta área, que es donde de pronto ustedes pueden instalar como una oficinita, un estudio. Aquí está la segunda habitación. Obsérvenla. Con su clóset a este lado. Aquí tenemos sala, comedor. Tenemos la cocina. Aquí como en espacio abierto. Estufa empotrada con todos sus cajones. Para que ustedes se den de cuenta, se den una idea. Aquí tenemos como el área húmeda, el área donde se lava la ropa y demás. Esta casa, 400 metros cuadrados. Aquí está la otra habitación. Esta es la tercera. Digamos que la tercera, porque ya no se había mostrado la otra. La tercera, ahí está. Aquí está el clóset, también. Y esta es la otra. La cuarta. Ahí está la cuarta. Entonces, tenemos un baño allá. Tenemos un baño privado de esa habitación. Y otro baño allí. Serían tres. Y tenemos por este lado también, este corredor. Miren, todo alrededor de la casa tiene sus corredores. Inclusive, aquí hay otra mesa instalada. Por aquí, unos bananos que se dan aquí. Aquí tenemos otro baño. Para que ustedes se lleven una idea también de los baños que tiene. Ahí está. Corredores, como les digo, son de tres metros. Tenemos esta otra área acá. Que es una caseta en espacio abierto. Como para hacer los eventos. Las reuniones familiares, navideñas. Hacer los cumpleaños. Y aquí tenemos también un punto de gas. Una estufa. Aquí tenemos tanque lavadero. Otro baño. Tenemos una habitación aquí. De pronto para la persona del servicio. Qué sé yo. Y todo lo que rodea aquí la casa. Son cítricos. Como les decía, hay aguacate. Hay de todo un poco. Vámonos hacia la parte de allí. Porque quiero mostrarles el corral. El caño. Para que ustedes se hagan una idea. Como si pudieron dar cuenta. Esa es la casa. Esa es la casa. Observenla como una última panorámica aquí. Les voy a dejar una vista aérea también. Pero yo creo que este video terrestre es mucho mejor. Allí tenemos sembrado cebolla. Esto que ustedes ven aquí. Esta estructura. Vean que hay cocos. Esta estructura que ustedes ven aquí. Esto fue un proyecto de lombricultura. Que se hizo en algún momento. Pero pues ahorita no se está trabajando con eso. No se está haciendo. Entonces ahí el que quiera retomar el tema. Ahí está. Traducido al español. Esto es para las lombrices. De pronto para los que dirán. Bueno, y lombricultura. Bueno, de pronto ahí lo traduzco. Ahí sí como yo digo. O suelo recochar. Traducido al español. Eso sería así. El área para que ustedes tengan aquí sus gallinas. Se tiene este pasadizo aquí en un piso en concreto. Para pasar allí. Como esto es como un área de cultivo. Acá. Área de cultivo. Y vamos hacia allí. Hacia el corral. Observen que por aquí se ha sembrado maíz. Ahorita estamos en una época de verano. Entonces uno de los motivos de la venta de esta propiedad. Es que sus propietarios. Ellos inclusive. Uno trabaja. Ambos trabajan fuera de Colombia. Sí. No se está vendiendo ni por qué. Es que hay mucha gente. Que opina un poco de cosas. Que yo realmente. Yo no me voy a poner ahí pronto a decirles. No. ¿Por qué opinan cosas erróneas? Pero hay que dejarlos. Aquí disponemos de un. Unas instalaciones. Donde ustedes pueden guardar. Sus concentrados. Sus herramientas. Arriba se suele guardar el maíz. Cuando se coge. Porque se coge bastante maíz. Por aquí hay frijol guandú. Es bien interesante. Ustedes aprecien. Este es un corral aquí techadito. Ahí ustedes pueden tener de pronto. Algunos animales semestabulados. Para que ustedes. Los que les gusta la ganadería. Ahí está. ¿Qué pastos tenemos aquí? Tenemos once potreros. Once. Once potreritos. Todos están cercados. Digamos así como con alambre de púa. Y cerca eléctrica. Once ahí. Ahí están. Estos son. Esto es pasto estrella. Que llamamos nosotros por acá. También allí hay unos. Como unos manchocitos. Unas partes donde hay pasto urraquiaria. El dictum neura. O el pasto amargo. Como lo conocen algunos. Voy hacia allí. Para mostrarles lo que es. Los dos pozos. Que en este momento. No se están utilizando. Para el pescado. Pero son pozos que son grandes. Para que ustedes. De pronto tengan. Un espacio. Que por ejemplo. En una finca de tres hectáreas. Se pueden hacer muchas cosas. Entonces observen ustedes acá. Ahí está lo que es. Los pozos. Que no se están utilizando. Pero ustedes los pueden recondicionar. Y ponerlos en funcionamiento. Porque de agua. De sobra. La hay. Ahí está. Y el otro está ahí al fondo. Allá está el otro. Y venga. Les muestro aquí. Lo que es el caño. Es un caño bien bonito. Veranero. Veranero. Que eso es lo que interesa. Que de pronto. Usted dentro de su propiedad. Quede con buen agua. Eso es un punto a favor. Yo sé que eso. Estamos yo creo que de acuerdo. Muchas personas. Inclusive este caño. Ya si ustedes no quieren. Si quieren hacer una piscina. Allí al pie de la casa. Lo pueden hacer. Pero. Aquí está. Ustedes los. Un cañito. Que ustedes lo pueden aprovechar. Bañarse aquí con la familia. Mire. Esto queda con muy buen agua. Observen. Está así como rebotada. Es porque el ganado ahorita vino. Y se metió acá. Viene el ganado. Inclusive toma agüita de por aquí. Ahí está. El caño. Un caño muy majestuoso. Un caño muy bonito. Para que lo tengan en cuenta. Bueno. Resumiendo. Y contándoles. La ubicación de la finca. La finca está ubicada. Escuchen muy bien. Tanto para las personas. Que no conocen esta región. Y tanto para las personas. Que sí conocen. Esta finca está ubicada. Al oriente de Colombia. En un departamento. Que se llama Casanare. Y en un municipio. Y les hablo desde la ciudad de Yopal. Que Yopal es la capital del departamento de Casanare. Al oriente de Colombia. Está esta finca. Estamos aquí. A 13 kilómetros. Del área urbana. A 13 kilómetros. Tenemos 2 kilómetros. En carretera destapada. Pero es un carreteable muy bueno. Y hay algo que es un plus. ¿Y qué pasa? Yopal está hacia allá. Como el área urbana. Y usted. 15, 10 minutos. No se gasta más. Llega usted aquí. Y usted se viene por una vía. Que se conoce acá. Como la vía Siribana. Que es una vía. Donde usted va a encontrar restaurantes campestres. Usted va a encontrar hoteles. Usted va a encontrar fincas ecoturísticas. Escenarios donde hacen paywall. Hay un cartódromo. Un garcero. En fin. Hay muchas actividades que hacer. Por esta vía Siribana. Y por aquí. Y mucho más abajo de la finca. Hay planes de parcelaciones por montones. Y aquí. Todo esto. Como les dije al inicio del video. Tenemos casas quintas. Casas de lujo. Entonces. Esto es prácticamente una finca. Dentro de la ciudad señores. Para que lo tengan en cuenta. Y ojo a lo siguiente. Se preguntarán. ¿Cuánto están pidiendo por esta finca? De tres hectáreas. Se están pidiendo mil millones de pesos. Para unas personas dirán. Güemadre. Están pidiendo mucho. Pero no señores. No se está pidiendo mucho. Realmente. Pues la finca. Como ustedes vieron. En este corto video. Pues. Tiene muchas cosas invertidas. Muchas cosas ya. Que están acondicionadas. Pero. Realmente. Estas tierras. No se venden. Ni como finca. Ni nada. Esto se vende prácticamente. Es como para que ustedes hagan. Proyecto de parcelación. Pero. El que tenga la oportunidad. Y tenga el lujo. De comprarse una finca. Esta es para usted. Vivir. Con la familia. Aquí. Prácticamente. Dentro de la ciudad. Señores. Está a su completa disposición. También. ¿Qué se puede recibir? Se puede recibir un 50%. ¿Qué se les puede recibir? Aquí en Yopal. En Yopal. Se les puede recibir una casa comercial que rente, que de verdad sea viable recibirla para que de pronto les amortigüe que no tengan que dar los mil millones en efectivo. Sino que ustedes una parte la puedan dar en propiedades buenas, que renten, vuelvo y digo, propiedades que renten, unos buenos apartamentos, una buena casa con apartamentos, un local comercial que esté bien ubicado para que tengan en cuenta eso. Entonces mil millones de pesos es el precio, la pedida, que si tiene escritura, claro señores, esta finca cuenta con su escritura para que tengan en cuenta esa parte. Entonces ahí les dejo a su entera exposición, les quiero agradecer por haber llegado hasta este punto el video. Muchas gracias a los que van a compartir este video. Muchas gracias a aquellos que dejan un comentario muy positivo y muchas gracias a los que dejan también un buen me gusta. Y si usted quiere seguir viendo fincas en venta, ojo que para este año se van a venir muchas propiedades a nivel Colombia y posiblemente otra vez publicaremos propiedades fuera de Colombia. Entonces ahí está. Sigan esta página, en este canal para que ustedes puedan ver más fincas. Y los voy a dejar con la vista aérea. Y los voy a dejar con la vista a 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 la vista